...del nivel proximario estamos conociendo la unidad de comida, entonces el programa de trabajo está contemplado en lugares importantes de la comunidad y por esta razón estamos visitando. Si es que hay una actividad desde... ...la es una persona que se realiza a ustedes, es agradecer a ustedes, a ustedes, a ustedes, a ustedes. El tiempo es para ustedes, muchas gracias. Buenos días, amigos. Buenos días. ¿Cómo están? Bien. Gracias. Vamos. ¡Vamos! Aquí pueden utilizar libros, aquí hay cuentos, cuentos para niños, poemas, aquí hay bastantes libros donde ustedes pueden venir a investigar o cualquier tema que ustedes quieran, ya sea gratis. También aquí hay una computadora, esto sirve también para que haya acceso a internet, entonces cuando ustedes sean más gratis, pueden navegar y buscar el sistema, para que puedan buscar la información que ustedes quieran. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Muchas gracias. Vamos a hacerles unas preguntas a los niños. A ver, ¿qué funciones tiene la biblioteca? ¿Para qué nos sirve venir a la biblioteca? A ver si se les quedó algo. Ah, para leer. ¿Leer qué? Libros, cuentos, poemas, adivinanzas. Vamos a preguntarles a los niños de prepa. Aquel de trabalenguas de la gallina. A ver, díganlo de prepa. ¿A la cuenta de tres? Uno, dos y tres. Ay, yo solo escuché a dos, tres nada más. Vamos a ver si alistan los de pármelo. Uno, dos y tres. Tengo una gallina, pinta, 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 pinta. Pinta, 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 pinta. ¡Vamos! Los de prepa vienen durmiendo. ¿Qué pasó? Vamos a ver a la otra sección. Vamos a escuchar a la otra sección. La de la gallina también. Uno, dos y tres. Tengo una gallina, pinta, 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 pinta. Tengo una gallina, pinta, 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 pinta